Bienvenidos amigos a otro Vídeo de su canal El Salvador en el Campo Ahí haciendo reír a Cristian Ahora estamos desde Hacienda Las Margaritas de Don Alfonso Cruz Y a continuación vamos a mostrar Y él va a describir todo Lo que está disponible Así es que esperamos que disfruten el video Siempre esperamos sus comentarios Suscríbanse si aún no lo han hecho No nos quiten los anuncios Para que nos ayude un poquito Y si no pues ahí está el super gracias también Así es que los dejamos aquí con las imágenes Desde Hacienda Las Margaritas No vivan a Holstein 31, 19 No vivan a Holstein Por par dosis 14, 19 Lote de nueve novillonas Ya listas para preñarse Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Novia 13-20 Cuartos Fisos por Holstin Rojo Novia Holstin 15-19 Novia 19 20 Pardo suizo por Horstein Novia Horstein 43.19 Lote de 11 Noviditas Encastré Horstein por Jir Y Pardo suizo por Jir Yers por Jir Novita, novita, novita Ahu no había 120 tres cuartos pardos y un cuarto no había 37 19 encaste pardo suizo con holstein no había 119 no 41 19 holstein por pardo suizo mecerrita media sangre gir por jersey 41 20 no había 34 19 media sangre holstein por gir ya gestante de dos meses de gestación no había 40 20 media sangre pardo suizo por gir no había 40 20 media sangre pardo suizo por gir no había 18 por 20 media sangre holstein por gir no había 18 por 20 media sangre holstein por gir número 2220 no había 520 media sangre holstein por gir no había 50 media sangre holstein por gir número 2220 no había 50 no había 50 no había 50 ¡Suscríbete! 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 No había media sangre, Horten Por GORGIN Número cuarenta y ocho, veinte Echa más, echa más Echa más, echa más Raúl, la misma operación, pegado al cerco No había media sangre, Holstein Pogir, número catorce, veinte No había media sangre, Holstein Pogir, número veinte, diecinueve No había cuarenta y ocho, veinte, media sangre, Holstein rojo Pogir Nieta, lado del guir, por de diamante de Brasilia No había media sangre Tre... treinta y seis veinte, hija de jubileo de Silvania No había treinta dieciocho Dañada con dos meses de gestación Del toro Orstein rojo Simba No había Holstein cuarenta y dos dieciocho Tres meses de gestación Inseminada de Simba Toro Holstein rojo Con el gen Sleek No había ciento diecisiete No había substance No había O no había truste Con dos meses de gestación preñada de toro Holstein rojo Simba, gen Sleek, novia 4118 Holstein por Jersey, preñada de inseminación artificial, el toro Simba Holstein rojo, gen Sleek, novia Holstein con seis meses de preñez, preñada de enlevo de Silvania, novia Holstein con seis meses de preñez, preñada de enlevo de Silvania. Novia Holstein Bronzwits, preñada de inseminación artificial del enlevo de Silvania, número 4717, seis meses de preñez. Novia 2618, preñada de inseminación artificial del toro Guir enlevo de Silvania, cinco meses de gestión. Novia 3 cuartos Holstein, cuarto Bronzwits, 4818, con siete meses de gestación, preñada de enlevo de Silvania. Vaca 2315, va segundo parto, con seis meses de preñez, inseminación artificial preñada de enlevo de Silvania. Novia Holstein, con tres meses de gestación, preñada de toro Holstein rojo Simba. Novia Holstein, con dos meses de gestación, preñada de inseminación artificial del toro Simba, Holstein rojo. Novia Holstein, por Jersey, 5547, preñada con siete meses de gestación del enlevo de Silvania. Novia Holstein, con siete meses de preñez, de inseminación artificial del enlevo de Silvania. Novia 3 cuartos Holstein, un cuarto Guir, 4317, con seis meses de preñez, de inseminación artificial del enlevo de Silvania. Novia Holstein, 1118, preñada de inseminación artificial del enlevo de Silvania. Novia Holstein, con seis meses de preñez, con seis meses y medio de preñez, de inseminación artificial del enlevo de Silvania. Novia Holstein, con seis meses de preñez, con seis meses de preñez, de inseminación artificial del enlevo de Silvania. 6 becerras de muy buena calidad, hijas de este Thor, hijo de diamante Fib del Brasilian voy a bajar Becerra, tres cuartos guir, un cuarto pardo y becerra, media sangre, braman rojo, media sangre guir y una pardo suizo pura, cinco becerras de muy buena calidad, ahí está el padre de las cuatro rojas, un toro guir puro, hijo de diamante de Brasil en Bata Jaguar. Cinco becerras muy buenas. Cinco becerra, ciro camar0. Cinco becerras muy buenas.